En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos encontrado que en la Sagrada Escritura está planteado el tema, llamémoslo así, de la Trinidad. La palabra, pues ya sabemos que no aparece en la Biblia. En efecto, hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de un plural. En el Antiguo Testamento hay textos que nos hablan de la sabiduría de Dios, que aparece como personificada. Se habla del Espíritu de Dios. Por ejemplo, lo que aparece en Joel, ¿no? Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Texto que después está citado en Hechos de los Apóstoles. O sea que ya en el Antiguo Testamento hay lo que se ha llamado prefiguraciones de la Trinidad. Pero luego, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, pues hay una explicitación, una verdadera revelación del misterio. Sobre todo, pues por nuestro Señor Jesucristo, sobre todo por Él. Cuando Cristo dice, yo hago lo que agrada al Padre. Cuando Cristo dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Cuando el Padre dice, cuando Jesús dice, no les digo que yo rogaré por ustedes porque el Padre los ama. Claramente se trata de personas diferentes. No hay manera de decir que se trata simplemente de modos de hablar de una misma persona. Lo algo parecido sucede con el Espíritu. Veíamos también, ¿no? Como en el texto de San Juan, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo rogaré al Padre para que les envíe otro paráclito. Ese es un texto claramente trinitario. Mira lo que sucede también en San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, que también lo veíamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Esas expresiones, esas expresiones no pueden significar otra cosa que un misterio. Y a ese misterio pues tratamos de acercarnos. Sabemos que es un misterio que nos rebasa. Es el misterio del ser mismo de Dios. Pero, ¿alguien podría decir, si nos rebasa, ¿por qué entonces hacemos este estudio? Hay dos razones principales, por favor, para sus apuntes. Entonces, estudiamos el misterio trinitario porque nosotros queremos avanzar en el amor. Para nosotros, avanzar en el amor no es otra cosa sino llevar la fe hasta sus últimas consecuencias. Y por eso, el estudio de la Trinidad no es una afrenta al misterio divino, sino más bien un tributo de amor a quien Dios es. Esa es la razón principal por la que estudiamos esto. Como cuando usted tiene un amigo, una amiga, y usted quiere saber más de él. Por eso, muchas veces, llamamos a nuestros amigos y les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tal cosa que tenías que hacer? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Por qué preguntamos? Porque queremos saber. ¿Por qué queremos saber? Porque son personas importantes para nosotros. Entonces, estudiamos la Trinidad no como una especie de acción que rebaja el misterio, sino más bien como una expresión de nuestro mismo amor. En segundo lugar, estudiamos la Trinidad porque consideramos que es importante saber qué se puede decir y qué no. No todo lo que se dice sobre Dios está bien dicho, no todo. Pues ya vimos, por ejemplo, que los que hablan de modalismo, es decir, que el Padre, el Hijo, el Espíritu, son tres modos distintos de presentarse Dios. Pues ese es un modo inadecuado de hablar. Si alguien dice, Cristo es una criatura, es un modo inadecuado de hablar. Entonces, resumiendo, ¿por qué estudiamos la Trinidad? En primer lugar, como una expresión de nuestro amor que quiere conocer más a aquel que se ha revelado a nosotros. Y en segundo lugar, estudiamos la Trinidad, nos centramos a este misterio por definir algunos puntos, digamos, algunos límites. No cualquier cosa puede decirse de Dios. No cualquier cosa. Entonces, como hay cosas que están bien dichas y hay cosas que son incorrectas desde el punto de vista de la revelación, necesitamos esta clase de estudio, este estudio trinitario. A partir de los datos que nos da la Biblia, nos preguntamos cómo se puede comprender ese misterio. y hay varias comparaciones que se han hecho. Hay comparaciones físicas. Por ejemplo, decir que el Padre es como el fuego, el Hijo es como la luz, el Espíritu Santo es como el color. es una comparación física. Otro tipo de comparación física que yo creo que conviene mirarla en este esquema. Otro tipo de comparación física que se puede hacer es cuando se habla de una especie de triángulo, el famoso triángulo, típicamente un triángulo equilátero. Se supone que ese triángulo nos está mostrando a la Trinidad porque si yo miro el triángulo desde aquí o desde aquí o desde aquí es el mismo triángulo. Otro tipo de comparación que se ha utilizado es la comparación con el trébol. Yo creo que el trébol queda mejor en otro color. el famoso trébol que es uno y es tres. Es como una hoja y al mismo tiempo es como tres hojas. Son comparaciones que se hacen, ¿no? la otra comparación que mencioné fue la del fuego que arde y entonces decimos que en ese fuego el fuego representa al padre, la luz representa al hijo, el color representa al espíritu. Ese tipo de comparaciones se han querido hacer. el problema de estas comparaciones físicas, las que estamos llamando físicas, es que es muy difícil conectar esto con el dato bíblico. ¿Cómo puedo yo conectar ese triángulo con lo que se nos dice de que el hijo procede del padre o fue enviado por el padre? ¿Cómo puedo conectar al Espíritu Santo dentro de este dibujo del trébol? ¿Cómo lo puedo conectar con lo que, o sea, el dato bíblico con el dibujo? La comparación esta del fuego es una comparación bonita. esa aparece en los escritos de Santa Catalina. La comparación con el fuego. Es bonita porque uno se da cuenta que si no hubiera fuego no habría luz. Y uno se da cuenta que si no hubiera fuego y luz, pues tampoco podría haber espíritu. Entonces, da la impresión de que esta luz procede de este fuego. y de que de este fuego y esta luz proviene este color. Es una comparación bonita. Pero la metáfora misma de llamar al padre fuego, pues es algo que no conecta directamente con el texto bíblico. Aunque en algunas ocasiones, pues Dios se manifestó como ese fuego, ¿no? En la zarza ardiente, por ejemplo. O también uno podría pensar en aquellos textos en donde se dice que Dios es como un fuego devorador. Es útil, pero creo que hay una imagen mejor. Y esa imagen mejor, sobre todo mejor en cuanto que va más a la esencia, es lo que se ha llamado la comparación psicológica o la exposición psicológica de la Trinidad. Y a eso nos vamos a dedicar en este momento. a este tema. El autor primero, hasta donde yo entiendo esta exposición psicológica, es San Agustín, posiblemente basándose en algunas cosas de Boesio. O sea, la secuencia de autores que hay que seguir aquí es Boesio, que tiene una obra sobre la Trinidad, se llama De Trinitate. Luego tenemos a San Agustín y luego tenemos a Santo Tomás. ¿En qué consiste esta exposición psicológica de la Trinidad? Consiste en hacer una especie de comparación entre lo que sucede en el ser humano y lo que sucede en Dios. Vamos a seguir representando aquí este misterio divino con su triangulito. Es decir, basándose en el dato bíblico, si el hombre es imagen, esa es la clave, si el hombre es imagen de Dios, quiere decir que Dios de alguna manera se retrata en el hombre. ahora bien, el ser humano es cuerpo y alma. Nosotros sabemos que Dios no es cuerpo, luego debemos suponer que en el alma humana se puede manifestar, se debe manifestar algo de quien Dios es. esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las características del alma humana, cómo es el alma humana, porque si el hombre es imagen de Dios, entonces quiere decir que lo que Dios es se muestra en el hombre. si nosotros miramos las características del alma humana, este es el análisis que hace San Agustín, entonces aquí ponemos a San Agustín, nos damos cuenta que en el alma humana hay potencias, la palabra clave es esa, potencias, potencias quiere decir lo que nosotros podemos hacer, o sea, esta presentación psicológica de la Trinidad va del hacer al ser, el hacer es lo propio de las potencias, y nos damos cuenta que esas potencias son varias, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero si nos preguntamos en esencia cuáles son las cosas que podemos hacer, entonces descubrimos que muchas de las cosas que podemos hacer tienen que ver con tienen que ver con el entender por ejemplo, yo puedo leer, argumentar, preguntar, discutir, yo puedo educarme, puedo transmitir conocimiento, puedo usar mi conocimiento para dominar muchas cosas, pero en la raíz de todo eso está una potencia que es el entendimiento, me doy cuenta que sobre la base de este entendimiento existe una voluntad que yo puedo a partir de lo que conozco a partir de lo que conozco yo puedo tomar decisiones decisiones que incluso contradicen mis propios apetitos por ejemplo quisiera dormir más pero sé que debo levantarme temprano quisiera comer más harinas y dulces pero sé que no es bueno para mi salud o sea puedo tomar decisiones que van incluso decisiones que van incluso en contra de mis apetitos eso es lo que llamamos voluntad y otra potencia de la que habla San Agustín es la memoria eso es más difícil de descubrir que llamamos memoria pues memoria es algo así como el conocimiento acumulado pero es más que eso la memoria se refiere al conocimiento que me mantiene lo que yo soy imaginemos imaginemos por un momento que yo despertara Dios nos libre que yo despertara y no me acordara de quien soy yo no podría ser sin recordar lo que soy en ese sentido se habla de memoria pero son sobre todo estas dos primeras potencias el entendimiento y la voluntad las que más nos interesan porque como hemos visto la memoria es una forma de conocimiento entonces llegamos a una conclusión y es que el ser humano tiene esas dos potencias tiene entendimiento y tiene voluntad esas dos potencias tiene y me doy cuenta de que estas dos potencias trascienden ojo con ese dato estas dos potencias trascienden lo material y lo corporal ¿por qué? pues se nota bien en el caso de las matemáticas ¿no? las matemáticas no se basan en este diagrama o en este otro sino que son verdades realmente abstractas verdades abstractas abstractas quiere decir abstraídas tomadas de por eso hablamos de que el entendimiento y la voluntad trascienden lo material si trascienden lo material podemos decir que estas son facultades que con toda razón podemos llamar espirituales es muy importante hablar de facultades espirituales ¿por qué? porque si nos devolvemos a lo que teníamos antes nos damos cuenta que nosotros somos imagen y semejanza de Dios y ya dijimos que no somos exactamente imagen en términos del cuerpo sino del alma y si hemos descubierto en nuestra alma facultades espirituales quiere decir que estas facultades podemos esperar que se encuentren en Dios es decir esta ruta que usted se da cuenta que es un análisis psicológico esta ruta nos lleva a afirmar que en Dios debe haber entendimiento y debe haber voluntad entendimiento y voluntad la manera como Dios entiende seguramente es superior infinitamente superior a la nuestra la manera como Dios quiere lo que quiere y ama a los que ama esa manera es seguramente infinitamente superior a nosotros pero en Dios debe haber entendimiento y voluntad lo que son facultades espirituales en nosotros como las vamos a llamar en Dios las vamos a llamar operaciones las operaciones que hay en Dios estas operaciones son los actos propios que deben estar en Dios pero ahora nos hacemos esta pregunta deben darse en Dios estas operaciones lo que hay que destacar en esa pregunta es exactamente este verbo deben tienen que darse eso reclama una pequeña demostración efectivamente si tienen que darse si deben darse ¿por qué? pues aquí partimos de lo que hemos dicho sobre Dios nosotros hemos hablado de Dios por ejemplo como una causa incausada nosotros hemos hablado de Dios como un motor inmóvil pero quedémonos por ahora con esta palabra causa si Dios es causa del ser de las cosas en filosofía no suele hablarse de cosas sino de entes si Dios es la causa del ser de los entes es decir de aquello que es pues tiene que ser causa de lo que es material y de lo que es inmaterial en las cosas porque nos damos cuenta que en los entes hay dos cosas materia y forma y nos damos cuenta que la forma no es materia y la materia no es forma por eso también se habla de causa material y de causa formal Dios es causa del ser de la materia y de la forma pero aquí llegamos a una afirmación muy interesante una afirmación muy importante y es que la materia no puede ser causa de la forma ¿por qué? pues mira la materia no existe sin forma no puedes imaginar materia sin forma toda materia tiene alguna forma una forma bonita una forma fea una forma útil una forma inútil pero tiene alguna forma entonces si la materia siempre tiene alguna forma la materia no puede ser causa de la forma porque la materia necesita de la forma para ser a partir de esta afirmación nos damos cuenta de una realidad que la estudia santo tomás ahí y es que entonces si esto es así tenemos que afirmar que dios no puede ser material hay otras maneras de llegar a esta misma conclusión algunos de ustedes hicieron estudios sobre la simplicidad de dios y una de las uno de los exámenes que hay que hacer con esto de la simplicidad de dios es precisamente que no puede ser materia porque la materia siempre tiene la posibilidad la materia siempre tiene la posibilidad de ser dividida entonces si dios fuera materia no sería simple entonces nos damos cuenta que en dios tiene que haber forma que en dios tiene que haber lo propio de la forma recuerda que la palabra forma eso lo recordamos aquí forma es más que figura la palabra forma la asociamos sobre todo con estructura modo de ser eso es lo propio de la forma así que nuestra conclusión es que no se puede afirmar de dios que sea materia sino que dios tiene que ser forma y solo forma pero entonces ahora nos preguntamos que esa es otra de las preguntas que está en los atributos de dios y ustedes la vieron ahora nos hacemos esta pregunta dios conoce porque hacemos esta pregunta porque estamos haciendo la comparación con las facultades espirituales y las operaciones en dios por eso preguntamos si dios conoce ya sabemos que es espíritu ya sabemos que es forma ya sabemos que no es materia pero tenemos que preguntarnos si dios conoce y la respuesta es que sí y de nuevo la respuesta es que sí por esta misma razón porque dios es causa cuanto es entendible en un ser es propio de su forma esa frase es clave cuanto es entendible en un ser es propio de su forma en efecto que es lo que nosotros hacemos cuando conocemos algo por ejemplo vamos a conocer este cubo que es lo que nosotros hacemos cuando conocemos esto conocer que es conocer es ver cuál es su estructura cómo está hecho para qué sirve todas estas preguntas tienen que ver con la forma y si son preguntas que tienen que ver con la forma quiere decir que nosotros al conocer lo que hacemos es captar la forma por consiguiente cuanto es entendible en un ser es propio de su forma si ahora recordamos que dios es causa de todo el ser de los entes o sea de las cosas es impensable que dios sea causa de algo sin que esa forma sea conocida por él luego dios conoce hasta el más pequeño detalle de todo lo que ha creado porque todo lo que ha creado tiene forma y como todo lo que ha creado tiene forma y esa forma proviene del acto creador de dios dios la conoce perfectamente entonces nos damos cuenta que dios conoce el ser de las cosas y por supuesto si tiene esta facultad de conocer si tiene esta operación de conocer dios se conoce también a sí mismo sobre el tema de la voluntad ya hemos hablado en alguna otra clase miremos el tema de la voluntad la afirmación clave aquí es esta todo ser dotado de inteligencia está dotado de voluntad acuérdate que voluntad significa un apetito racional apetito racional o sea una capacidad de querer pero querer según razón esta frase como la demostramos como se puede demostrar que si alguien está dotado de inteligencia entonces está dotado de voluntad bueno el elemento clave aquí es que no existe indiferencia ante el ser es un argumento que ya comentábamos la otra vez no existe indiferencia ante el ser es decir todo lo que es de algún modo me afecta todo lo que es porque decimos eso porque hay un bien en ser esa es la razón básica hay un bien en el acto de ser y si hay porque decimos que hay un bien en el acto de ser porque la nada no puede tener ningún bien si la nada tuviera algún bien entonces sería pero la nada no puede tener ningún bien entonces todo bien está únicamente en el ser y por consiguiente aquello que es tiene un bien es imposible es imposible que algo no tenga relación con Dios porque Dios es creador de todo como no existe indiferencia ante el ser entonces quiere decir que Dios tiene un deseo de bien ese deseo de bien se llama amor hay un deseo de bien si no se admite esto no hay manera de explicar la creación si se niega la voluntad en Dios que tiene relación con todo cuanto existe no puede no puede explicarse la creación es decir la creación que sería fue que alguien lo obligó porque la creación no es necesaria en sí misma ya decíamos la explicación sobre lo necesario y lo contingente la creación no es necesaria en sí misma si la creación no es necesaria entonces ¿por qué existe? tiene que haber un acto de voluntad porque no hay ninguna manera de ser indiferente ante el ser entonces tiene que haber un acto de voluntad luego si hay voluntad en Dios a partir de esto que hemos dicho llegamos a una conclusión y es que en Dios hay operaciones y esas operaciones son entender y querer querer en el sentido de obrar es decir de producir algo y querer en el sentido intrínseco de amar estas dos operaciones existen en Dios y ahora nos hacemos la siguiente pregunta Dios es eterno si es eterno tenemos que decir que es anterior anterior a la creación anterior no en el sentido temporal como si hubiera habido un tiempo antes de la creación ya San Agustín decía que Dios no creó en el tiempo sino que Dios creó sino que el tiempo fue creado con la creación de manera que la expresión antes del tiempo lo que quiere decir no es que hubiera tiempo antes de la creación sino que al margen de la creación Dios es eterno si Dios es eterno estas operaciones son eternas si las operaciones de Dios son eternas nos hacemos esta pregunta ¿qué entendía Dios? antes de la creación porque las operaciones tienen que ser eternas como todo lo que hay en Dios todo lo que es de Dios necesariamente es eterno ¿qué entendía Dios antes de la creación? solo hay una respuesta posible para esta pregunta Dios se conocía perfectamente a sí mismo y tenemos que hacernos otra pregunta ¿qué amaba en este tiempo? y de nuevo la respuesta es a sí mismo a sí mismo en cuanto sumo bien no es el amor narcisista el amor egoísta el amor que busca como un placer dentro de sí no es el amor que reconoce el bien infinito y el bien infinito está en él entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos algo muy bello ¿a dónde hemos llegado? hemos llegado a que en Dios tienen que darse unas operaciones que esas operaciones son eternas y que esas operaciones necesariamente nos conducen a una especie de actividad en Dios es una actividad en Dios cuando nosotros hablamos de una actividad en Dios ¿de qué estamos hablando? esto es lo que se llama adintra adintra porque la actividad que sale de Dios es decir la creación la historia la salvación etcétera son actividades adextra la creación la redención la santificación que son las tres grandes actividades macro actividades son actividades que a esas actividades las llamamos adextra entonces el tratado trinitario se va a concentrar básicamente en estas actividades adintra podemos decir esto que me parece muy bello conocemos de Dios por sus actividades adextra adextra pero lo que conocemos de él en su esencia nos habla nos habla de sus actividades adintra y por eso también se afirma yo creo que esa frase es clave conocemos de Dios por sus actividades adextra pero lo que conocemos de él en su esencia nos habla de sus actividades adintra obviamente nosotros no entramos en Dios para decir cómo es Dios pero a partir de sus actividades adextra fíjate que por eso empezamos por su conocimiento y su voluntad como se manifiestan en la creación pero precisamente porque Dios es inmutable y es eterno lo que conocemos adextra nos remite a lo que es él interiormente es decir adintra hay una manera de decir en teología esta frase la trinidad económica es decir lo que se ha revelado en la historia de la salvación es la misma trinidad en sí misma la trinidad llamada inmanente inmanente quiere decir como es la trinidad Dios trino en sí mismo la trinidad económica es la misma trinidad inmanente bueno ahí tenemos un punto de partida así es como se elabora el tratado trinitario ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer de ahora en adelante de aquí en adelante es apoyarnos en estas operaciones es decir vamos a tomar a un Dios que entiende y que ama y nos vamos a preguntar ¿qué entiende? y nos vamos a preguntar ¿qué ama? pero tenemos que hacer esta pregunta en un plano de eternidad porque claro Dios entiende lo que hay en mi corazón Dios entiende lo que está sucediendo en este país Dios entiende los más abstrusos problemas de la matemática de la física de la biología o de la historia pero cuando aquí hablamos de lo que Dios entiende nos estamos refiriendo a lo que Dios entiende desde siempre y entonces la pregunta es cuando uno pregunta ¿qué es lo que él entiende? ¿qué es lo que él ama? la pregunta es ¿qué sale? pero ponemos así entre comillas el sale ¿qué sale de esos actos también llamados operaciones inmanentes o sea que están siempre en Dios? ¿qué sale? es lo mismo que estamos preguntando aquí exactamente lo mismo ¿qué es lo que él entiende? ¿qué es lo que él ama? eso es lo que estamos preguntando y si nosotros estamos haciendo esa pregunta ¿de qué es lo que él entiende y qué es lo que él ama? estamos preguntando ¿qué es lo que sale de esos actos? en teología no se utiliza este verbo salir que sería tan ambiguo el verbo que se utiliza y es el verbo con el que vamos a empezar nuestra explicación después es procede ¿qué es lo que procede de esos actos? y de proceder viene un sustantivo que es procesión es decir tenemos que estudiar las procesiones no las procesiones de semana santa el el verbo latino chedo chedis chedere chesum lo que está indicando es movimiento entonces las preguntas que nos hacemos es ¿qué sale de estos actos de estas operaciones inmanentes en Dios? ¿qué es lo que procede? y nos damos cuenta que hay dos procesiones ¿cuáles son esas dos procesiones? hay dos procesiones en Dios una es la procesión propia del entender y otra es la procesión propia del amar y lo que vamos a terminar diciendo es que la procesión del entender es la que engendra al hijo y la procesión del amar es la que hace posible al Espíritu Santo pero como estas procesiones aquí lo escribimos son eternas quiere decir ¿qué quiere decir eso? como estas procesiones son eternas quiere decir que el hijo es eterno como el padre y que el Espíritu Santo es eterno como el padre y el hijo esa es la conclusión a la que llegamos a partir de este examen es la exposición básica de cómo se da en la teología el paso del Dios uno al Dios trino eso es lo que encontramos gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el se da